¡Uh! Señores, pasando a otra información. Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Pasando a otra información. El can de nunca acabar. ¿Qué fue ahora? Guinness World Record le dice no a Carlos Silver. ¡Ay, Dios mío! ¡Tanto bien! ¡Ah! ¡Pame una llorona! ¡Pame una gente gritando ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Carlos Silver! Es más, hay un error aquí. Oye, escucha, escucha. Hay un error porque Guinness World Record le dice que no a Carlos Silver. ¡Ay! Pero hay algo que ni Guinness se ha dado cuenta. ¿Qué? Él ganó el récord Guinness como la persona que me ha intentado un récord Guinness y no se lo han dado positivo. ¡Dios mío! Señor, mira. ¿Ese ganó eso? ¡Ay, Anitavera Productions! Empresa que realizó la dirección y la producción general del evento Dominican Rompe informó este miércoles que el cantante y compositor dominicano Carlos Silver, quien recientemente estuvo cantando más de 105 horas para romper el récord de canto más largo del mundo no fue certificado por Guinness World Record, decisión basada en sus criterios y reglamentos. Ante esto, Silver dijo me siento sumamente agradecido en primer lugar con Dios porque sin su fuerza no lo había logrado y de todos los dominicanos y el mundo estuvieron siempre pendiente de mí en esta travesía. Ahora puedo continuar con mi carrera artística y mi proyecto futuro con más fuerza. Manifestó Carlos Silver. Pero yo quisiera saber cuál es la carrera de Carlos Silver. Que me excuse. Pero a él solamente yo lo conozco por tratar de romper un récord. ¿Cuáles son los temas? Que Carlos Silver escribió, pegó. No, no, yo no sé. No, no he escuchado nunca. Yo no sabía. Para mí, para mí. Yo lo conocía ahí con eso. Él ha tenido una búsqueda con esto de los récords Guinness porque a él lo apoya y le da muchísimo patrocinio y de todo. Pero tiene una casa de cristal y todo. Eso es lo loco. Eso es lo loco. Entonces para mí, para mí se ha convertido en un relajo. No, no, yo creo pero es verdad. Yo no he escuchado que salga a correr por todos los barrios del país para ver si le da un récord como el que me ha corrido en el país. Tal vez por eso le da un récord, pero coño, que me escuchen. No, no, no. Yo lo conocía a él con eso. Rompiendo récord. Yo. Será con la mano que lo rompa, ¿por qué? Yo lo conocí por esa vuelta a él. Búscame una canción, a mi favor, de Carlos Silver. No tiene que aparecer. En YouTube está ahí. Está sin macarilla ahí con 10.000 visitas, ¿eh? No va a estar Carlos Silver que fue que intentó romper. A ver, yo lo encuentro por aquí. El más, que ha hecho más intento de romper un récord de la India. Oye eso. Un saludo, un saludo a doña Chea que está viendo el programa allá en la Virginia arriba, ya nena, que siempre están activas, con papá tarima, los asobrosos, gente, gente decente, que sigue a uno, flaco, no como los tigres tuyos de ahí, de Capacito, que son todos malos, ¿eh? No, no, son míos, son míos, son míos. Son míos, yo ando con caco ya. No, porque los tigres son, oye, los tigres, no, no, me tiran botellas y después me saludan, porque eso yo no entiendo cómo. Búscame la canción de Carlos Silver, la canción. Ya la encontramos una. Bola, bola, bola. Vamos a ver. Súbala toda, acá arriba. Bola, 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 bola. Dibujarte sobre un lienzo con mis labios, o al pincel que te conoce. ¡Señores! Poniendo los recoguines de relajo. ¡Señores, no! ¡No lo ven acá! ¡Buenos tí, buenos tí, buenos tí! El sol se pone hacia el sur entre tus celos y la luna rumbo al norte por tu cuello te quiero anochecer ¿cuál está la copa de vino? ¡hey! ¡sante vino! ¡es una víctor y chile! ¡es una víctor y chile! ¡eso ya ha sido! eso era más encendido señores, señores no, no, no fuera del coro porque es de un programa de checha canta bonito, tiene una bonita voz si tiene una bonita voz si tiene una bonita voz usted quiere dormir usted va a más tiempo de ponerlo para comer no, no ¿usted se acuerda cuando el agua cae en el cine? ¡ay, ay, ay! pero oye, como el dominicano el dominicano con la bulla de un motor no te duerme pero con el escandalazo que hace el agua en el cine mira, mira no fuera el muchacho tiene talento para dormir, ¿eh? un abrigo de tu piel y ponérmelo al derecho oye, ¿la estuvo una copa de vino? no, no pero eso da ni Antonio y Río no, tiene talento el muchacho pero ya él tiene que ponerse para lo de él sí, sí buscar una canción juntarse con Sergio Vargas un domingo bebe, que tú estés en tu casa y con guasos brazos van y ese coro para que él pueda lograr algo porque ya que no lo intente más no, no, no no se ponga de relajo no, no, no y poniendo de relajo a Cruz y Minia y a Cruz y Minia están cojonados y me dicen que hay pie de cuarto con eso ¿qué? y yo no mira que ya porque dice a los jueces que darle como 12 mil dólares a los jueces para que vengan a evaluar ¿y quién buscó esos cuartos? ay Dios me Dios quiera ese muchacho hay que ponerle mal hay que ponerle mal un dueño de ferretería si ustedes ven que Carlos va por ahí a comprar un pedazo de soga no se la venda que usted va a hacer cause de que ese muchacho haga una mala práctica ahí se vea que viene récord guinea rápido a darle un reconocimiento llegamos al final del programa sigan con esos sobrosos señores hasta mañana un saludo a toda la gente que nos apoya siempre atención hay un anuncio en la pelota que dice que duerme como un lirón atención y no duerma como un lirón